Un destello se hizo eterno Conocernos, me he alejado de la soledad Tu sonrisa, luz de día Llegaría, enseñándome a volver a amar Tus palabras que se claman en mi alma Enseñándome a volver a amar Siento que tuve guardado un suspiro Tan solo esperándote Llevo millones de besos muriendo por ti Tenerte junto a mí Porque te conocí Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré